Una vez más, esta ocasión vamos a probar esta base para los control de Wii Se me hizo interesante, la compré, vamos a ver que tal Y este es un video de otro unboxing más Y vamos a ver que tal se ve, que tal de cómoda está Y parece que no entra, ahí está Y ahí está mi gente Por este lado se ve lo que es el gatillo Por este otro no sé con qué finalidad, si es para empujarlo, que yo creo que sí Y así ya podremos tener bien lo que es el agarre del control Y no está tan caro Le pondré las descripciones de los costos por este lado Y nos estaremos viendo la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!